Iba Caminando Por un caminito muy ancho y muy malo Al llegar al fin yo vi un gran cerro parecía un calvario Y por él marchaba todo un regimiento, soldados romanos Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando De miedo me llené, no supe qué hacer y corrí hacia arriba Aún no había llegado cuando ya que el hombre de su cruz prendía Yo más me asusté, traté de correr, los guardias me atraparon No pude ya avanzar, mi espíritu flateó y me quedé llorando Gloria sea Dios, su amor salvó mi alma Tuve una visión y lo pude ver cuando tú me amas Con lágrimas y gritos yo les preguntaba por qué lo colgaron No pude contenerlo cuando una voz dijo fue por tus pecados Fuerza extraordinaria, Dios mandó a mi cuerpo y derribé a los guardias Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado Ten misericordia, sé que fue mi culpa, perdona a mi padre Estoy arrepentido y tú tienes poder para transformarme Aún no había llegado cuando ya mi cuerpo algo le empapaba Era sangre viva, sangre de mi Cristo que en mí derramaba Hoy vivo agradecido porque Cristo vino a salvar mi alma Gloria sea Dios, su amor salvó mi alma Tuve una visión y lo pude ver cuando tú me amas Hoy vivo agradecido porque Cristo vino a salvar mi alma Gloria sea Dios, nunca yo pensé que tanto así me amabas Gloria sea Dios, nunca yo pensé que tanto así me amabas Hoy vivo agradecido